Tengo la sospecha de que pasa algo raro por el hecho de mirar y encontrarme en otro lado Si me das ese instante y no me rescatas, se abren los portales de mi soledad Se abren pasadizos que van de la razón a lo abstracto Debo confesar No te olvides que en la noche se enfrenta tu alma contra mi alma Y nunca fuimos No solo Olvido lo que estoy recordando y no me acuerdo Lo único que siento son los sentidos sintiendo Sintiendo que por vos delirio por las noches Se abren pasadizos que van de la razón a lo abstracto No te olvides que en la noche se enfrenta tu alma contra mi alma Y nunca fuimos 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 Y nunca fuimos